Te quiero Te quiero Dejaría un par de estrechas colgadas como ilusión Miraría y pensaría ¿Recordás cuando éramos dos? A veces siento que sigues en mí Son tus silencios que dicen demás De ti un abrazo es poder volar Cierro los ojos y te veo más Aún sigues en mi memoria Y es que solo me queda el dolor Escucha como lloro Si no déjame decirte que siento que solo escribo al ritmo de mi corazón Vuelve tu mirada y déjame saber que existió Dejaría un par de estrechas colgadas como ilusión Miraría y pensaría ¿Te acordás cuando éramos dos? No he dejado de soñar con vos Cada noche yo escucho tu voz No he dejado de soñar con vos Y si mis palabras pudieran decirte Vuelve A veces siento que sigues en mí Todavía sigues en mí Son tus silencios que dicen demás No he dejado de soñar con vos De ti un abrazo es poder volar Cierro los ojos y te veo más Aún sigues en mí A veces siento que sigues en mí Todavía sigues en mí Son tus silencios que dicen demás De ti un abrazo es poder volar Cierro los ojos y te veo más Aún sigues en mí Y es que Solo me queda el dolor Escucha Como lloro con tu canción Sin más que decir Te amo